¡Cero ronda! ¡Que empiece! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Me prendes con lo que tienes! ¡Esquimado de fuerte, Jutsu! ¡Esquimado de fuerte, Jutsu! ¡Esquimado de fuerte, Jutsu! ¡Esquimado de fuerte, Jutsu! ¡Lárgate! ¡Este Susanoo es destrucción pura! ¡Destruye y serás destruido! ¡Tenemos un vencedor! ¡Segunda ronda! ¡Que empieces! ¡Tenemos un vencedor! ¡No! 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 ¡Esto es la guerra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este Susanoo es destrucción pura. ¡Destruye y serás destruido! La fuerza no es voluntad, sino un fenómeno causado por los objetos físicos ¡Séamos un vencedor! Si no fueras tan orgulloso, muchacho Ahora mismo no te estarías arrastrando por el suelo ¡Gracias por ver el video!